al hogar y gamers atictos al internet soy bmx1907 y estamos aquí en amnesia memories para hacer los comentarios extras que hay en esta en estas imágenes nosotros ya acontece que si vas a la galería y pones alguna de estas imágenes desde aquí aparece esto de clic izquierdo reproducir voz pero te dirás max qué es eso qué 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 es yo te diré amigo mío resulta que si te pasa la sección de ahí y oprimes control llegas a aquí por alguna razón aparecen estos diálogos que preguntas por un beso y es que va cambiando es para que es son diálogos que son secretos pero que por son interesantes entonces vamos aquí para mostrarlos yo creo que en este vídeo podemos sacarlos todos deseo hacerlo porque pues y que ya que pues no creo que alguien lo lo haya hecho creo no estoy seguro posiblemente si alguien lo haya hecho y yo simplemente me estoy llevando el crédito diciendo no pues es que hay alguien que lo ha hecho mejor que nosotros que no sé que yo soy el mejor porque no 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 hay nadie que lo haga igual que yo pero bueno gente pues vamos a hacer este final este es bueno este sería como cosito como episodio extra eso sí tengo que buscar una guía porque son varios diálogos eso sí son artísimos diálogos no entendió que son entre 3 a 5 no sé cómo se desbloquean pues estoy revisando aquí en la como en las guías de steam así el encuentro entre una de los achievements así que esta me sirve secrets revelated me encontré pues dice que hay aquí hay tres diálogos entonces vamos a pues como les digo voy a voy a voy a mostrárselos sé que me estoy llevando muchísimo tiempo ya llevo dos minutos hablando mierda pero bueno voy a traducirles con mi español un poco jodido entiendo que no sé por qué no se dignaron a traducir estos porque pues son parte son parte de alguna manera del de qué de la que del juego por qué me tocas tanto pero eres un poco preocupante cuando te vuelves tan asertivo pues ya hicimos ese supone que ahora aquí hay otro entonces dice este diálogo terminé bastante como siempre esta vez pero no sabía que tenía esa amnesia desde tu perspectiva fue como ser besado por un chico que nunca habías conocido antes es me sorprende que no te enfades más estabas distraída y que debido a tus recuerdos confusos y había otro acá hay fácula que me rima y ahí está el otro de los diálogos nunca esperé que tuviera esa amnesia lamento besarte tan de repente entonces quiero repetir el beso aquel entonces creo que ya sería lo no sé que si hay algo más no sí creo que había algo ahí más bueno vamos con lo siguiente con el pétalo es ver imagen si me lo permiten denme un segundo reviso la imagen de de esta el diálogo está dice ese que está aquí ok dice lo siento te abracé un poco demasiado fuerte tantas ganas de tenía tenía tantas ganas de besarte que no pude evitarlo no hay necesidad de explicaciones es lo mucho que te quiero porque no entiendes eso ya pues ahora es que me acabo con un clic y ya entonces tienes una especie de mirada vacilante en tu rostro mientras te besan pues aquí otro sigue susteniendo ese beso sorpresa contra ti contra mí pero solo hice eso después de que me reconociste como tu novio ¿verdad? hubieras preferido que te besara después de que te dije que lo haría esto es lo que no te da más vergüenza creo que no hay más vamos a es como se este es bastante raro que me toques a ver ah mira acá hay otro ¿qué? tienes algo que decir entonces dilo no necesitas reprimirte y aquí había otro mira acá hay otro ah no este es el de la obra eso vamos con la siguiente foto que es esta según dice aquí Steam que tengo que darle a la ropita o sea aquí ¿qué es lo que estás mirando en mi clavícula? ¿por qué? hueles muy delicioso muy bien a ver dice este parezco bastante leviado cuando estoy contigo me siento relajado sin importar lo difícil que sean las cosas para mí realmente no tengo ninguna posibilidad contra ti este ya creo que ya no hay más diálogos a la cara ah no ya ah mira este no este no lo habíamos visto ¿qué quieres decir con que estabas celosa por no espera ¿qué quieres decir por lo que estabas celosa de mi hermosa piel? eso no es algo que deberías decirle a un chico creo que ya no hay más no sé si ya lo veímos si creo que ya hemos acabado nos queda esta y esta dice que tiene ok espera regresa la foto de aquí tiene una otra versión esa y dice aquí que con mi choker si quieres si quieres porque te presto atención dímelo directamente aquí este diálogo es larguito entonces déjame argumento todavía recordo la canción que cantaste en aquel entonces me hizo pensar incluso si perdiste tus recuerdos tu trabajo tu arduo trabajo tu bajo duro en el pasado no desapareció no podías cantar tan bien como antes pero aún así era una canción muy bonita cada vez que pienso en esa canción mi deseo de trabajar duro y convertirme en un hombre con el que no te avergüences de estar se me hace más fuerte no sé aquí había otro así que te gusta mi choker o bueno este choker y había otro aquí está este dice tengo recuerdos cálidos y el solo hecho de estar cerca de ti me hace sentir que puedo calmarme y pensar con la cabeza fría para que lo sepas estar a tu lado es mi posición es mi posición no lo prestes el hombro a otro chico estoy mirando si le tengo otro diálogo dice dice dónde tocar pero no dice cuántos diálogos son no no hay más entonces vamos con la foto de de cuántos están tristes dice que acá hay uno ok cuántas veces yo también tengo momentos en los que lloro ya es suficiente que no mires tanto hay otro no sé si hay otro igual aquí hay una rosa yo no creo que la decisión que tome en aquel entonces fuera incorrecta sería mentira decir que no fue doloroso pero fue una razón necesaria me haré más fuerte un día podré enfrentarlo y diré y decir con orgullo que puedo proteger pincel a ver estoy mirando cuántos diálogos tiene esto creo que hay otro igual no este ya lo leímos dice que hay más de cinco ¿será que toca de acá? ¿y por qué me tocas tanto? si me tocas demasiado perder el autocontrol ¿qué? ¿tienes tienes algún problema con eso? ah mira este es otro me acabas de tocar oh ya entiendo me estás instigando no sé qué es esa palabra luego te haces la inocente yo también te tocaré que será mejor que no te quejes a ver si hay algún diálogo que me estoy saltando no, no creo ya digamos con el bonito que solo tiene dos o sea dos partes y tiene cinco diálogos ok dice este hey me tocaste la espalda hace un momento ¿qué dice este? ¿por qué está sonriendo? ¿qué es la carita de ella? solo hay ese pero acá dice que no le toca la carita de ella y aparece otro ah mira este también es otro ¿por qué me tocas de repente? ¿estaba caminando demasiado rápido o algo? pero no me parece el de la carita de ella dice aquí sí, pero no no aparece no, ya no aparece no, ya no aparece no es que no aparece el de la carita oh fuck eh, mejor foto no, no me aparece ahí, ahí apareció otro míralo aquí este es el que me ponía cuando éramos niños tomarnos de la mano no era nada pero una vez que crecemos no es así en absoluto aunque si pones una cara feliz como esa no puedo dejarte ir te voy a dar la manita ah mira que hay último realmente no has cambiado nada desde que eras niña especialmente esa cara de sorriste tuya no ha cambiado ni un poco sí eso me gusta mucho esa sonrisa quiero protegerla para siempre porque antes antes no me dejó y ahora sí o sea, no tiene sentido voy a revisar cuantos viergos ya 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 entonces ahora tenemos que darle la foto así y volvemos a darle dice este ¿por qué? ¿por qué me miras tanto? si te quedas sin aliento me deje puede que te deje atrás no me desagrada que me toques no me desagrada que me toques pero pero eso es bueno pero eso es bueno el hecho de que todavía pueda sonreír así pensé pensé en una decisión que podría haberte perjudicado está realmente inseguro me alegra bueno vamos quiero mirar cuántos vamos ¿hay otro? ah míralo aquí está te lo digo en términos tan simples y aún no lo entiendes te amo te amo tanto que empiezo a pensar de que soy un idiota pese a lo que pase no te dejaré ir nunca más espero que estés preparada para eso pese ya lo hicimos pese ya sí sí listo hemos terminado los de Iki entonces aquí son 2, 3, son 4 son 5 en un segundo ya regreso listo ya regresé bueno comenzamos con el diálogo de aquí entonces comenzamos con este parece que la película que vimos en ese entonces se transmitía por televisión me gusta el ambiente de las salas de cine pero tampoco estaría mal relajarnos juntos a solas en casa y disfrutar ahí no cambia el diálogo pues dice ese aquí que sería tocar el pecho de Iki no funciona bueno por lo menos la cara si me deja que hay algo en mi cara dice este ¿por qué me mires así? mis ojos han empezado a funcionar después de todo este tipo solo estoy bromeando ¿prefieres verme a mí que la película? ahí está míralo es que creo que tengo que darle primero la cara me gustaría volver a ir al cine pero ya no tenemos que ir simplemente a lugares oscuros también quiero ir contigo a lugares brillantes y animados a ver voy a revisar si esto ya lo vi esto ya lo acabamos de ver si si entonces ahora es cuando me agarra la manito entonces me voy acá en aquel entonces me sentí realmente lleno de felicidad solo estábamos tomados de la mano es extraño pero quiero que ahora me llenes de aún más felicidad estoy siendo demasiado codicioso entonces no sé si hay otro aquí ay se había salido anda usted ya dice aquí que tengo que tocarle la mano aquí ¿qué es esto? sí ¿qué es? sí está bien tomémonos de la mano mi corazón se siente más caliente cuando estás aquí conmigo estás aquí estás pidiendo más atención a mí que a la película píndole más atención perdón a ver necesito revisar cuántos voy cuántos voy a falta uno este este es el que estaba este es otro larguito dice es realmente emocionante o es no es muy emocionante hacer cosas como esta delante de las narices de los demás o no es así porque tus manos están volviéndose más calientes es muy propio de ti es lindo a ver según los diálogos ya hice ese ya ajá 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 listo pues vámonos vamos con la foto de las estrellas aquí hay varias también esta fue la primera vez nunca me sentí tan satisfecho simplemente sentándome al lado de alguien hombro con hombro pero no me digas que me conforme con eso después de todo este tiempo vale a ver dice la imagen o bajarla ok ahora le voy a Iki y tiene que salir un diálogo más largo ¿estás interesada en mi en los ojos artificiales? ¿qué pasa? ¿quieres saltar a mis brazos? este también es un nuevo te abrazaré fuerte y te calentaré ven aquí ahora mismo ok ok ya se lo hice aquí falta el larguito ese ese es el que también he editado aceptarías un beso mío ahora ¿verdad? también sería feliz si me dejaras hacer algo más que besarte solo bromeo también me dejaste tocarte mucho más que antes no hay necesidad de apresurar las cosas no te preocupes entonces dice acá que ya me leí este ya me leí este listo ya aquí terminamos lo que serían los diálogos vamos a donde estaban abrazados cuando estaba borracho dice que acá hay uno puedo decirte que mis manos están temblando un poco es extraño todo lo que hiciste fue tocar mi brazo pero es reconfortante dice así que otro diálogo está aquí no me deja no me deja ese yo era bastante patricón entonces pero fuiste con pero fuiste con mi petición egoísta y dejaste escuchar tu voz eso me tranquilizó puedo decirte honestamente ahora gracias por aquel entonces aquí está me dejaste mimarte pero hay algo que querías querías de mí no te dejaré ir hasta que respondas si no respondes te vas a ir debo tomar tu silencio común ok bueno dice se que y pues patricón ok ya ya si falta uno ahí estaba voy a tocar ah no no es lo que me falta estoy buscando aquí está ok creo que ya lo habíamos hecho ¿no? sí creo que ya lo hicimos ok dice acá que ya terminamos vamos a la que me abraza ¿dónde está? aquí estás esa carita pues dice acá puedes rodearme con tus brazos ¿sabes? me hace cosquillos cuando me tocas la espalda así puedes darme un abrazo aunque sea simplemente en lugar de simplemente tocarme así ok dice que ahora tengo que tocarle la carita a ella o a él primero bueno se lo toqué primero me sorprendió mucho wow perdí no sí me sorprendí mucho no pensé que pudieras haber perdido todos tus recuerdos no sé te sentiste incómoda sin ningún recuerdo lo siento no me di cuenta estoy seguro de que mis palabras y acciones solo empeorarán tu ansiedad bueno me doy cuenta de lo inútil que era pero ahora en adelante te protegeré de cualquier cosa para que no tengas que sentirte así nunca más no sé si hay otro ahora aquí está no te lo digo te lo diré que no te lo dije sí porque está diciendo te diré que te amo todos los días así que no importaría si volvieras a perder tus recuerdos pero si no es así suficiente me podría encantarte con un beso todos los días y ya veremos cómo van las cosas a partir de ahí vale entonces este ya lo vimos este ya lo vimos sí 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 ahora tenemos que darle la foto y volver a hacer esto mismo gracias por decirme la verdad en aquel entonces estaba ansioso pensando que estabas 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 alejándote de mí pero en realidad fui yo quien estaba no fui yo quien te estaba siendo ansiosa quiero decir esto de nuevo te amo hoy mañana un año después diez años para siempre cuántos diálogos tiene aquí porque solo me suelta uno y ya no me suelta el otro diálogo la mano ok este sí me lo suelto rara vez que me tocaste así antes así que podría ser honesto que estoy feliz no me mires así por mucho no me mires así demasiado no mucho hay un límite para mi sentido la razón ¿sabes? ¿qué hay en mi cara? ¿quieres que te bese? dice C a ver ya hice este creo que creo que hay uno aquí este es el que estaba buscando también lo siento por ponértelo tan fácil todo fue culpa mía nunca más te haré llorar así te protegeré lo prometo por eso me dejarías darte un verso en señal de esa promesa entonces este ya lo hice este sí ya 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 listo y vamos con el último el de las florecitas que es este entonces dice este ¿por qué me tocaste hace un momento? si quieres adorarme sigue adelante y no te detengas ¿sabes? no en serio ¿por qué tienes tanta curiosidad? da cosquillas pero está bien si me tocas para siempre pero estaría bien si me tocaras para siempre ya creo que ya acabemos con este lado ahora quiero tocarle los besitos a ella y dice este ¿qué le tocas? probablemente pareciamos una pareja sentimental para todos tenía muchas ganas de presumir que eras mi novia no dejaré que nadie vuelva a interferir vamos a lanzar otro día luego pues ahora toca tocarle la cara al man estoy seguro de que te enojarías y dirías que es vergonzoso pero me gustaría aún más a los demás que eres mía entonces ¿puedo besarte ahora? ¿no? ¿puedo besarte otra vez? esto podría ser un problema si ponía esa cara es posible que no pueda parar y ya creo que a ver este ya lo hice este va si ajá listo las de Kent son largas de toma también no de toma son corticas por lo que son solo como tres no son como a ver quiero creo que las de Ukiyo son las cortas no creo que cada uno tiene su su momento pero bueno gente vamos a hacer las de Kent 1,2,3,4,5 y bien seguimos ahora con Kent toma y Ukiyo que serían los que vamos a hacer en este episodio vamos a darle la imagen vamos a comenzar con la cara de Kent algún problema con mi rostro estos están traducidos porque hay otros que no no sé qué hacer cuando me tocas no me mires de esa manera aquí acabamos aquí en ese entonces creo que haberte dicho que tomar tu mano era principalmente por razones de seguridad aquellas palabras no eran mentiras sin embargo si tuviera que declarar otra razón aparte de eso yo debería quería que estuvieras más cerca de mí vas a decir otro aquí el vendedor creo que la razón por la cual pensé que el festival era divertido fue porque bueno porque tú estabas allí conmigo si hubiera estado solo existiría la posibilidad de que hubiera perdido el verdadero valor para hacer la evaluación así que eso es por lo que deberíamos visitar aún más lugares nunca más volveré a olvidar mis promesas contigo bueno dice que este ajá este no lo este creo que sí este ya también sí 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 ya no sé qué decir cuando me tocas listo sí ya estos diálogos aquí pues vamos con la piscina tengo que primero todo acá he estado mirando mi cuerpo por un rato has hecho algún tipo de descubrimiento interesante por cierto los hombres delgados o los hombres musculosos hacen una impresión más favorable en ti no déjalo olvidarles bien eso no puedo estar de acuerdo en que tocar a los hombres demasiado sea una buena idea deberías darte cuenta del peligro en tocar a un hombre de esa manera y yo soy un hombre también después de todo por cierto los hombres ahora sí que la cara no no me deja tocarle la cara a ver la carita de ella ¿por qué usaste un traje de baño que carecía tanto de tela? no solo estaba yo tenía muchos hombres allí ¿te diste cuenta de eso? te atraes ya traes mucho la atención de los hombres así que por favor trata de no ponerme celoso este ya lo veímos me falta uno comprendo comprendo que el deseo de monopolizar demasiado a alguien no es una característica admirable sin embargo al dejarte sola se presenta el peligro de que los hombres con intenciones torcidas traten de hablar contigo pensando que de esa manera no quiero quitar los ojos de ti quiero que estés cerca de mí este ya está listo ahora tenemos que darle así y por favor ¿por qué me pones en los pechos? dime por qué lo hiciste está inusual en verme sin lentes sin embargo sería capaz de encontrarte en un segundo incluso sin mis lentes oh lo siento solo que es inusual que me toques y acá hay algo aún así puedo haber expresado mis quejas pero ir a la piscina en ese entonces fue un buen recuerdo podría estar bien ir de nuevo alguna vez sin embargo la próxima vez me gustaría que usaras un traje de baño que sea un poco menos provocativo y aquí está hay algo que me gustaría pedir me gustaría que hicieras tu mejor esfuerzo para mostrarme eso solo a mí no olvídalo estoy diciendo sí ya 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 vamos con el siguiente la de la manito besándolo es esta en ese entonces tomé una elección de actuar muy audaz sin embargo con el fin de evitar que otros hombres te tomen y pensando en su futuro juntos quería preguntarle necesitaba saber cómo se sentía cómo es que te sentías por mí por la cara no me tengo que darlo ¿qué se? ¿qué sucede? ¿esto significa que deseas contactarte físico conmigo? cuando me tocas mientras estoy avergonzado una parte de mí también está feliz las mentes humanas ciertamente son complicadas voy a tocarle cómo lo dice que ya ves pero está bien pues este diálogo ya está este falta este me siento realmente feliz cuando estás cerca de mí creo que tu mera existencia es la misma felicidad para mí podría venir hacia aquí quiero sentir esa felicidad todavía más cerca de mí entonces este ya aquí nos vamos a donde estamos abrazándonos ahora tocamos este men esto significa que decías que yo te abrace espero que no sea una simple arrogancia ¿hay algún problema con mi atuendo? era cuidadoso con mi apariencia personal sabiendo que estarías mirando la línea de visión ha estado moviéndose de un lado a otro por un rato significa que estás avergonzada ya entonces ahora son este no, tenemos que darle creo que primero esto escuché cerca de tu amor fallo en ese salón de clases si solo hubiera entendido entendido mejor mis propios sentimientos ahora sé que es cerca pues de entenderlo entendernos el uno al otro de esta manera es algo muy feliz como dijiste que ya ves no hay una razón o explicación lógica detrás del sentimiento de amor todavía estoy reflejo en cómo debería manejar mis sentimientos que van en aumento por ti con cada día que pasa quiero ser especial para ti quiero ser el último el único para ti no puedo dejar de anhelar esas cosas cada día ok ya a ver si ya acabo de tener ese diálogo ya si ya este creo que no lo vimos listo ahí está vamos con el último que es este pero en sus dos versiones ok primero cuando te encontré desamparada de esta manera podría sentir la adoración desbordando en mi corazón quería correr hacia ti y sucumbir a la urgencia de abrazarte traté de controlarme pero esa fue la primera vez que me he sentido abrumado de felicidad aquí hay otro ok ok porque me estás mirando demasiado bueno supongo que eso va para ambos estás mirando muy atentamente algo sobre mí ha cambiado algo feliz ser capaz de sentirte tan cerca de mí porque me has mirado hacia y aquí había otro siendo honesto estaba inseguro pensé que mis sentimientos se irían alejando más de mí sin embargo viniste por mí por eso creo que es hora de que yo responda a esos sentimientos te amo dudo que sea capaz de sentir de seguir adelante sin ti y solo tú ese ya si este ya creo que había este si ya también ah ya sí aquí están ahora se dan el piquito y tengo que darle aquí después de todo el invierno en Londres es frío no puedo soltar está bufando parece que tienes un poco de frío si quieres podría dar comparte de ropa más calía como regalo habíamos de comprar juntos algún día aquí la mano Londres es una buena ciudad tiene su historia y elegancia y también las personas allí son honestas con sus propios sentimientos comienzo a pensar que me he vuelto un poco más honesto con mis sentimientos estaría bien que peorarse hay uno estoy agradecido de que me funde mi corazón que hayas venido por mí vivir sin ser capaz de verte es lo más doloroso para mí te amo no importa lo que suceda no te dejaría ir de nuevo así ya lo vimos este bien abrazo ya este ya la bufanda esta bufanda no parece que tienes un poco de frío este ya esta bufanda es la que me gusta más falta falta que diga frío de Londres me voy a ir aquí después de todo puedo soltar esta bufanda esto creo que lo de la ropa ya también listo acá vamos vamos con toma vamos a ver la imagen y dice aquí que la cara de toma exactamente qué clase de reacción esperabas de mí me hizo recordar esto cada vez que paso por la tienda no mires mi rostro mucho tiempo hasta que acabamos ahora vamos a tocar a este muchacho desde entonces tu rostro estaba todo rojo es una locura esperar que un chico permanezca en control cuando vea a la chica que le gusta en ropa interior justo enfrente a él de todos modos deberías reconsiderar lo que hiciste entonces ya estaba tratando de esconder mis sentimientos entonces la chica que me gusta me muestra su ropa interior ya has cuenta que estaba totalmente nervioso en mi mente verdad así que terminaría destruyendo la relación de un hermano mayor que había mantenido por tanto tiempo con mis propios hermanos realmente me alegra haber sido capaz de controlarlo listo 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 vamos con el siguiente es esto dice que acá hay varias solo podría hacer esto para protegerte te hice algo terrible pero me sentía tranquilo sabiendo que estaba cerca no quería desagradarte pero ya estaba lejos del punto del retorno listo dice que aquí hay un diálogo realmente lo siento por eso dudo que me perdones solo porque dije un par de palabras quería protegerte y eso es todo pero eso es solo una excusa y aquí había incluso si me temías incluso si me rechazabas estaba muy desesperado por protegerte pero siendo honesto estaba asustado no estaba pensando claramente eso es porque estaba tan enamorado de ti no sabía qué hacer ajá ya sé la excusa ya lo vimos sí aquí aquí estaba cerca protegerte y falta uno no hay a punto de retorno es que lo estoy traduciendo aquí hay otro hay tres ¿en qué tiene mi brazo? si me tocas demasiado comenzaré a tocarte también ahora sí a la fuerza por lo que probablemente dolió ¿verdad? siento y ya y hay un diálogo en la mano de ella en ese entonces tu rostro durmiendo te había forzado a dormir pero te veías tan pacífica realmente ya no quiero pensar en estas cosas le hice cosas muy horribles pero aún así me aceptaste sé que esto me suena esto suena muy presuntuoso pero quiero que estés conmigo para siempre te haré feliz prometo protegerte de por vida no importa lo que suceda y ya aquí ya vamos con el diálogo de acá entonces puedo tocar cualquiera ¿qué pasó con los animales de polichir en ese entonces? pensé que te sentirías sola estando allí así que te compré te lo compré para ti aunque nunca pediste que lo hiciera aquí ella aquí ella no me suelta el diálogo así que me imagino que tengo que tocar este jaula me tenías miedo ¿quieres saber cómo conseguir meter esa jaula en mi cuarto? ¿por qué preguntas? te puse en esa jaula por mi propio bien también excusas voy a protegerte de cualquier cosa y de todo para conseguirlo pensé que estaría bien incluso si tú y Shin lo odiaban por ello en algún lado de mi corazón no podía dejar mis sentimientos por ti ya hicimos el de este listo vamos con el diálogo de aquí son varios de aquí todavía conserva ese diario ¿verdad? dudo que llegué a olvidar este día de mi vida estabas herida y sentías dolor perdón listo de aquí ya vamos con el diario cuando pienso en lo que podría haber sucedido si no hubiera leído este diario me dan escalofríos probablemente habría seguido malinterpretando tus sentimientos y probablemente te habría hecho más cosas horribles lo lamento no sabía que te sentías y te hice algo así quiero compensarte por eso ¿para ella? es difícil conocer los sentimientos de las personas a menos de que los digan sé que esto suena un descarado después de hacerte cosas tan horribles pero a partir de ahora intentaré siempre aclarar mis sentimientos para que no haya malentendidos quiero que me escuches cuando ya hicimos este este creo que es el que estábamos ahora tengo que cambiar la jeta y ahora la mirada de mi cara se ve realmente patética entonces ¿por qué me miras tanto mi rostro? no hagas bromas hacer una cara como esa es simplemente linda ahora el brazo cuando esto sucedió finalmente me di cuenta de algo cuando se trata de ti mi vista se vuelve como un túnel extremadamente estrecho esto no es algo bueno tendré más cuidado para poder atesorarte de verdad no sé cuántos diálogos tiene esta realmente dije cosas terribles creía que no importaba lo que hiciera simplemente huirías de mí incluso pensé en romperte para que no pudieras huir sin mí ajá ya este ajá ya este sí ya 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 estos diálogos ahora vamos con la última foto que se están besando que 5 diciendo que es el peor final de todos quieres estar conmigo si estás bien conmigo estaré contigo todo el tiempo que quieras es agradable cuando te toco pero también es muy agradable cuando tú me tocas o sea mira en tu cara cuando me adoras es tan linda me cuesta mucho contenerme ahora dice que aquí hay un diálogo siempre siempre quise hacer esto quería abrazarte de esta manera te hice muchas cosas terribles sin embargo me dijiste a mí te haré feliz lo juro no sé lo que ves en mí pero no quiero que te arrepientas de haberme elegido nunca te dejaré ir no importa lo que pase no te dejaré ir pero ya hicimos lo juro este ya también mirar en tu cara no dudas ajá ahora de cuando te toco quieres estar conmigo listo vamos con el mejor de todos Ukyo vamos con este acá dice que estas son larguitas entonces decidimos tocar la cara de Ukyo nunca creí que llegaría el momento en que pudiéramos tocarnos de esta manera ¿qué sucede? ¿me estaba haciendo una cara rara? quizás debería cortarme el cabello pronto listo y ahora no creí que te vería allí y después de cuanto te advertí que no te acercaras a mí pero yo también quería verte así que no pude contener mis sentimientos felices todo este tiempo quería tocarte pero no podía pero es difícil creer que podemos tocarlo tan naturalmente ahora siento como si estuviera soñando este este ya este ya ajá 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 vamos de aquí vamos ahora donde está ahí posando la cara es reconfortante estar contigo porque estás mirando demasiado quieres que tengamos una competencia de miradas oh lo siento me tocaste tan repetidamente me sorprendió para el brazo no me dice que toque la iglesia todavía recuerdo la primera vez que nos conocimos viniste a Kobe de vacaciones y te di direcciones cuando estuviste perdida realmente fue una pequeña coincidencia trivial pero esto es cuando todo comenzó esa coincidencia todavía es un recuerdo muy importante para mí oh cierto quieres que vayamos allí juntos alguna vez si es posible cuando las flores de cerezo estén floreciendo y ahora si el brazo si te gustaría si te gustaría quieres que vayamos a visitar ese lugar la próxima vez que nos veamos nos tomaremos una foto juntos cada vez que vayamos y tendremos la esperanza de que podamos pasar más tiempo juntos para siempre entonces la volvemos a tocar aquí y le tocamos el brazo unas cuantas veces eso sé ¿he crecido desde ese entonces? no lo sé realmente dudo que haya crecido probablemente puede que sea fácil que yo llegue a las lágrimas estoy feliz de que puedas tocarme de esa manera pero es difícil acostumbrarse a ello es algo vergonzoso pensar en ello ahora nunca te había visto antes pero tú me viste llorando pero eso fue una oportunidad para que comenzáramos a hablar ahora sigue este he pasado por este mundo tantas veces y continuaba negando mi destino cada vez pero de verdad creo que es por el destino que nos conocimos esta línea podría soñar cliché pero realmente me alegra haberte conocido a ver este ajá ya ajá y listo aquí ya vamos con este ajustico primero le tocamos el brazo tu rostro estaba todo rojo sabes mi corazón siempre está latiendo muy rápido cuando estoy cerca de ti el latir de mi corazón realmente fuerte si vas a tocarme de esa manera deberíamos tomarnos de las manos listo de oro a la falda lo primero creo que es beso aquí es cuando visité tu cuarto al final de julio por supuesto que lo recuerdo eso es eso es porque en ese entonces ver tu rostro preocupado era tan lindo termina besándote por sorpresa y aquí creo que sería mejor si fueras un poco más cauteloso alrededor de hombres siendo honesto algunas veces pienso que tu preocupación no precaución alrededor de otros hombres es muy baja así que lo que estoy tratando de decir es sé más cuidadosa porque me pones celoso ¿lo entiendes? este ya este ya esto volvemos a la foto perdóname tengo que darle no pero no me deja la otra opción hay más pero es que hay otra no dice aquí que hay otra pero no hay otra opción ven ven imagen como o sea aquí ¿qué? ¿será que nos saltamos una? creo que es esta y lo cual me pone mucho a pensar porque no tenemos es la primera vez que me miraste a alguien desde tan cerca la mía también está bien mirar pero tienes que mostrarme tu rostro también está bien si quieres tocarme oh no no importa olvida eso está bien sí ok aquí aquí lo estoy haciendo esa porque la 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 otra me muestra otra imagen ahora tengo que buscar el diálogo no sé donde mamá no estoy realmente feliz de aquella vez nunca había soñado que llegaría el día en que pudiera abrazarte de nuevo me alegro no haber me rendido contigo me falta un diálogo al mirar el pasado de esta manera comenzó a sentir que comienzo a sentir que ese ser capaz de pasar tiempo contigo es realmente un milagro no te vayas a ningún sitio nuevo ningún otro sitio no quédate conmigo siempre y para siempre por favor vamos aquí uno dos tres acá tenemos cinco esto ahora vamos con la fotito más bonita de todas esta y se supone que con esto ya lo queremos todo tus brazos son tan cálidos nunca en mi vida me he sentido tan feliz si te parece si te parece bien podrías abrazarme podrías abrazarme más fuerte quiero sentirte más las palabras que dijiste en ese entonces mi corazón late cada vez que las recuerdo realmente quiero agradecerte por estar conmigo ahora de esta manera y siempre te estaba mirando en este mundo repetitivo pero nunca pensé que vendría un futuro donde pudiéramos estar pudieras estar conmigo estoy tan feliz que comienzo a pensar que todo esto es solo un sueño pero no es un sueño comenzando desde ahora seré capaz de ir juntos juntos y aquí aquí hay tres diálogos más estar junto a ti es mi mayor felicidad estamos así de cerca incluso podríamos escuchar el latín del otro podríamos no mirar mucho mi rostro ahora siento que podría comenzar a llorar todo sentimental ese es el momento en el que dije gracias siendo honesto estaba luchando con las lágrimas eh te diste cuenta ya veo supongo que es cierto después de todo estuviste tan cerca de mí y este es el momento en el que dije gracias siendo honesto estaba luchando con las lágrimas eh te diste cuenta otra vez falta un diálogo ahí estaba pero con tantas ansias todos los días que pasaremos con tus momentos felices y momentos divertidos puede que incluso hayan momentos tristes o momentos dolorosos también pero no importa lo que suceda cualquier día si tú estás allí estaré feliz así que vamos a estar juntos por así y se supone que ya tendríamos todo no sé qué falta algún diálogo de acá no sé creo que me comí uno de Shin voy a volver a donde Shin y creo que sí me comí uno de Shin creo que sé dónde es voy a volver a donde Shin voy a darle ajá ahora este ya se supone que ya no no sé qué puede hacer más vamos a hacer un speedrun a ver carajos porque literalmente ya hice todo ya 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 tendrá otros diálogos no mira todos los que tengan las florecitas y ya los hice ¿qué sucede? falta algo que no me he fijado va a estar complicado eso va a estar complicado si no me das la opción un juego bueno gente yo voy a tratar de encontrar el diálogo que me falta volveré listo gente no había tocado uno pero no sé listo dicen no sé creo que fue un diálogo que no les mostré no este ya lo vimos pero sé que fue un diálogo que no creo que fue este creo que este no se los mostré en el gameplay de Shin pero creo que ya creo que sí si quieres que te preste atención dímelo directamente porque fue con este que se desbloqueó el logro listo gente hemos platinado amnesia pero sigo sin desbloquear el maldito la maldita imagen ya tengo esta no sé dónde salió esta perdón pero bueno gente deben un segundo reviso qué es lo que nos sucede porque literalmente tenemos todo ya no sé qué no sé qué más ver en un segundo ya regresamos gente me rindó duré una hora buscando cómo cómo sacar la foto lo encuentro supongo que ya debería estar desbloqueada no lo está pero bueno yo se las mostraré en la galería del Steam así que se los voy a mostrar a partir de ahora les juro cuando les digo que no es tarde son las 2 de la mañana no encontré forma de verla pero bueno ya dejando eso de lado ya digamos que la desbloqueé como tal es que era es que era que era en Rue parece ser que no existe aquí está esta esta es la última imagen que se supone que debía habernos dado pero no nos la dio y les juro el juego lo tengo en Steam mira es más están todos los logros hechos y le voy a jugar todo lo conocen álbum galería etc nada ¿quién sabe qué carajos pasa? pero bueno gente hasta aquí Amnesia por cierto antes de nada estaré sorteando dos copias de Amnesia sí dos para la plataforma de Steam así que gente si quiere participar si era aquí yo participo o bueno quizás haga un video aparte esto es todo por esta serie piense mucho nos vemos en la siguiente ocasión adiós Chau ¡Gracias!